que la siguen haciendo. ¿Ustedes son pelarquinos? Pelarquinos. ¿Qué les parecía en comparación con el año pasado? La gran cantidad de gente que recibimos este año. No, el doble mejor. Menos mal que por lo menos hoy día el tiempo nos acompañó, ¿verdad? Claro, el tiempo y ojalá que todo su año sea mejor. ¿Ha podido disfrutar de los manjares de acá, de la gastronomía pelarquina? Vengo recién tirando para ver cómo están. Qué bueno. Como podemos apreciar, tenemos una gran cantidad de artesanos con diferentes productos. Y en el otro sector tenemos gastronomía, diferentes cocinerías que les invitamos a poder disfrutar. Para allá vamos todos a tirar. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien.